¿Qué les voy a decir? Terminamos esta jornada espectacular festejando el Día Internacional del Adulto Mayor, festejando los cinco años de la creación de la canchita de Tejo de Punta de Valdés, algo que capaz que nunca habíamos pensado que podíamos tener y bueno, ahora la tenemos, la disfrutamos, la queremos mucho porque fue fruto del esfuerzo de años de trabajo, poquito a poquito, que todos estuvimos colaborando también, que eso está buenísimo, se ha hecho un trabajo en conjunto donde la Intendencia ha estado colaborando, donde la gente del pueblo, ya sea con una donación de una bolsa de Portland o algo que se pidió en su momento para poder construir esta cancha y bueno, hoy estamos disfrutando, encontrándonos acá, mezclándonos porque bueno, hoy este torneo tenía la particularidad de integrarnos Punta de Valdés con Libertad, en Libertad se construyeron dos canchas de Tejo en conjunto con la Asociación de Jubilados y la Plaza de Deportes y bueno, ellos pensaban también, que allá en Punta de Valdés se juega y qué lindo que está y acá en Libertad no tenemos nada, bueno, en Libertad también hay, también se empezó a jugar y esto es lo que permite que el deporte en las personas mayores crezca, que podamos encontrarnos, que tengamos un motivo para salir, que tengamos un motivo para decir, bueno, tengo ganas de ir a jugar al Tejo, de encontrarme con gente, de seguir practicando este deporte y eso es lo que vale de todo esto que estamos haciendo hoy, tener ganas de vivir la vida, nada más y nada menos que eso. Yo me emociono, así que yo también, no voy a decir más nada. Hace muchos años que promuevo el deporte de las personas mayores, me apasiona, me encanta y que bueno, sucede esto para mí, eso, un anhelo y una alegría. Le voy a pasar el micrófono porque ya estoy. A Matías, el alcalde de Libertad recién electo, tenemos al intendente de San José, Pedro Videgain que nos está acompañando, Luis Peñerúa, Alfredo Andrea y bueno, toda gente que está acá en el pueblo, que siempre está colaborando, que siempre está dando una mano y bueno, paso el micrófono para que... Gracias, profesor. Bueno, un aplauso para Cristina, entonces, para cortarle el llanto. Bueno, yo, totalmente, simple, un saludo a todos, gracias por el cariño, por la invitación, que me llegó hace unos días por medio de Coralio, felicitar a Cristina, pero sin duda que Cristina sigue trabajando porque ha encontrado en todos ustedes una respuesta, es muy importante lo que mencionaba ella, que lo importante es que ustedes se prendan este tipo de actividades, que de repente ustedes no lo perciben, pero nosotros que lo vemos de afuera, vemos que es un mejor medicamento que el que por ahí otros tienen la opción de consumir o de tomar para algunas nanas, porque si ustedes están distraídos en estas cosas, se olvidan del dolor en la rodilla, del dolor en la cadera, de la vista, del oído, de todas esas otras nanas que se van apareciendo y es por tener tiempo sin actividad. Así que la felicitación para Cristina, el agradecimiento al Intendente, que se hizo presente, a Luis, que sabemos que cada vez que hay una cuestión de esta, está la orden, de Alfredo, que es el edil de aquí, de la zona, así que bueno, a seguir adelante y cada vez que tengan este tipo de actividades nos van a encontrar a la orden. Muchas gracias. Pedro, si podés darnos unas palabras y agradecerte de estar acá. Bueno, Rulo también, que siempre ha estado dando una mano y como decía, la gente que está silenciosamente, que por ahí no la vemos tanto, tan expuesta, pero siempre está dando una mano y bueno, todos saben quiénes son, que han estado colaborando siempre. Esto, como decía Matías, esto es un trabajo en equipo. Si no hay equipo, estas cosas no salen y bueno, es así. Bueno, muchas gracias. Realmente uno cuando escucha a alguien que se emociona es porque hay sacrificio, dolor, responsabilidad y no es poco, no se da todos los días. Y mucho más cuando venimos y vemos un grupo de gente como el que estamos viendo, nos damos cuenta que nosotros como gobernantes de turno tenemos que seguir apoyando este tipo de cosas porque la mejor inversión que puede hacer una intendencia es colaborar con la sociedad. Y esta sociedad muchas veces en algunos momentos ha quedado reprimida y bueno, estamos convencidos que con unos pocos pesos nosotros creanme que como intendentes firmamos muchas veces mucho más dinero para otras cosas y después vamos a verla y no está. Acá se firmó, se vino y está hecho. Entre todo que es lo más importante. No pierdan eso de vista que los grupos son los que rinden y los que logran después las satisfacciones y los premios son estos, tener las cosas y tener el apoyo. Vinimos con mucho gusto les agradezco la invitación y siempre vamos a estar a la orden tanto la junta local de acá de Punta Valdez del municipio de Libertad y la intendencia. Dijan ustedes los. Gracias. Bueno, muchas gracias José Luis. Y bueno, vamos a hacer la premiación. ¿Les parece? Vamos a traer a los ganadores del tercer puesto. Si bien en realidad ganadores son todos, son todas, porque la idea de esto era jugar y participar siempre que hay una competencia como que se pone un poquito más buena la cosa. Y era la intención dar un ganador pero bueno, la idea que ganaron todos por estar acá, por venir y bueno, vamos con el tercer puesto. Si quieren nos acompañan a entregar las medallas los chicos. Sí, Luis, Matías, sí, sí, Alfredo, claro. Tercer puesto, cada uno, Rulo también, Coralio también. Dale Rulo, dale Rulo. Rulo, Coralio. De acá al lado mirando para acá. Hay nueve medallas para entregar, así que... Aparense de aquel lado mirando para acá. Tengo el hombro, me he dicho. También, bueno, gracias. Allá, acá. Los terceros. Bueno, tercer puesto. Tienen las medallas de tercer puesto, por ahí los nombramos. Antonio Lema, de Libertad. ¡Bien! ¡Bien, Antonio! ¡Bien, Lema! ¡Bien! ¡Bien! Del otro lado, está el número del puente. Dori Pastorino. ¡Bien, Lema! ¡Bien! Quédense por acá, quedate Antonio para la foto. No tengo vayas. Dori Pastorino. ¡Bien, Dori! ¡Bien! Y Miguel. Miguel Arata. ¡Bien, Miguel! Bueno, quédense acá para la foto, quédate Luis, quédense. Quédense todos para la foto. ¡Bien! Quédense para la foto. Pónganse los que ha entregado también. Fotogrupa, ahí va. ¡Bien! 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 Segundo puesto. ¡Bien! Yo no lo voy a entregar ahí. Segundo puesto. ¡Gumercindo! Gracias a Tregomán, se me da una copoa. Lilian, segundo puesto. Las medallas las tiene, ah, sí. Los chicos acá también. ¿Una cada uno? Sí, una cada uno. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? Claro, porque yo no aclaré que era un campeonato en tríos. La omisión fue mía, un campeonato en tríos. Así que, segundo puesto. Un percito, Norma y Lilian. Quédense para la foto. Lo aprovechamos ahora. Tenemos dos chicos de Libertad y una chica de acá de Punta de Valdez. Esclaviste el grupo. Bueno, y ahora vamos con el primer puesto. Sonia. Invitamos al señor intendente. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, compañero, vamos! Bueno, Sonia, Eber y Carlos. Les cuento que Carlos, Carlos es mi papá y se vino de Melo a jugar. ¡A ver, muérez! 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 Y bueno, yo orgullosa de que esté acá y que esté participando y que haya elegido venir a pasar el día del adulto mayor acá en Punta de Valdez. ¿Te lo llevás ahora? ¡No! ¡No, no! ¡No se queda! ¡No se queda! Bueno, gracias. Quédense por ahí para la foto. Quédense para la foto. ¡Muy bien! Bueno, vengan todos los ganadores. Vengan todos los ganadores que hacemos la foto final. ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Ah, queréis que me lo sabe! ¡Alto! ¡Da vuelta el tofeo, eh! Bueno, y también le pedimos a toda la gente que participó, que se acerque, que vamos a sacar una foto de todo el grupo, ¿les parece? Sí. Arrimense, arrimense. Arrimense. Foto grupal. Arrimense. Llego, el ruego, el monta. Acá fue un ruego de acá abajo. Venir. Vale, que te vas a quedar. Llego, que me caiga. Ahí tapa la bandida. Bueno, churario, churario, vení, dale. Vení, vení. Yo cobro derecho de imagen. Corario, vení corario. ¡Dale corario! ¡Dale corario! Bueno, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz.